Pues bueno que tal amigos, soy el Darwey y otra vez hablando aquí de Pixelmon, esta vez vamos a hablar sobre la amistad Pixelmon, esto quiere decir que tu Pokémon va a evolucionar dependiendo de la amistad, esto nada más en algunos casos, ya sea por ejemplo este Pikachu que evoluciona de este Pichu por amistad, y algunos otros Pokémon, como por ejemplo tenemos a Ivy que evoluciona en dos formas por amistad, ya sea de día o de noche dependiendo en Umbreon o en Espion, y también tenemos a Rulio y otros ejemplos, aquí yo tengo unos Pokémon que tienen amistad, pero vamos a ponerlos para que los vean ustedes, vamos a poner los status, y aquí vemos que tiene esta felicidad o amistad cero, todos tienen este cero salvo el último que es el Artur, que ese si tiene bastante amistad, y pues ahí estamos viendo, ahí tiene la felicidad pues este, y este tiene dos, y este tiene 119, en algunos casos este, se da porque pues este, tiene, pueden tener algunas Poké Balls, que los puedo haber capturado con unas Amigo Balls, que les suben la felicidad bastante, pues bien, para evolucionarlos necesitas tener la felicidad de 220 para arriba, y pues este, pues estos Pokémon no tienen la amistad, se la puedes subir, ya sea trayéndolos fuera, en este caso es apretando R, para que salga el bendito Pokémon, ahí está un poco tardadito, pero ahí está, este, este es el Rulio que tengo, ¿no?, los puedes traer y traerlos en frente a tu equipo, en el juego de Pokémon, este, tienes que traerlos, este, afuera, y en algunos casos pueden subir por, por vallas, como aquí, y también se pueden, este, subir por enfrentamientos, este, Pokémon, Mons, y dándoles algunas cosas, ¿no?, algunas, este, tablas, en cuanto a medicinas, y eso en el juego, ya vienen directamente, pero aquí no, no están así, ¿no?, entonces aquí, lo que hago yo, precisamente, como para subirles la amistad, es este, entrenándolos, y pues es el clásico, este, primero, lo pones en el primer, este, ¿cómo se llama?, en el primer puesto, y lo mandas a pelear, y en el momento de que vaya a pelear, pues ya lo cambias, a ver, ahorita quiero que, pues bueno, como les decía, primero, lo que tienes que tener es el Pokémon de, eh, primero, entonces, este, vamos a aventarla a pelear contra un Pokémon de nivel alto, ya sea cualquiera que encontremos ahí, y también si le quieres subir, este, las Eps, ahí depende de ti, contra quién lo eches a luchar, pero pues este, este video es para ver, este, lo de, lo de la amistad, no, para ver lo de las Eps, la de las Eps, ya se vió en otro, este, episodio, entonces, lo primero que vamos a hacer es, como en el juego, vamos a hacer lo que es cambiar de Pokémon, y pues voy a poner el, el Pokémon aquí, que es este, de nivel más alto, y lo vamos a poner, este, pues, a matarlo, ¿no?, y aquí ya lo tenemos que, este, el, el Golduck murió, y, pues, este, el Rulio va a empezar a subir a niveles, ¿no?, y pues ahorita vamos a checar cuánto de amistad tiene, vamos a decir que este, que no, no quiero que aprenda esta cosa, este, y, pues, vamos a ver ahorita cuánto tiene de amistad, o sea, de felicidad, este, status, y, pues, ya vieron que ya se subió hasta 101, pues, entonces vamos a subirlo, a tratar de transformarlo en, en Lucario, y, hay que recordar que este, en específico, tiene que evolucionar de día, ahí hay un boss, perfecto, vamos a ver si lo puedo aventar contra ese boss, pues, si no se me va, ahí está, vamos a cambiar de Pokémon, espero que no me maten a este, a Sterlantrum, porque es lo único que tengo para defenderme, vamos a ver aquí, y, vamos a pelear contra el, haciendo un, un poder de descarga, a ver, y ahí está, ya lo, lo maté, y, pues, aquí vamos a ver, este, como, como cambió, digamos que, lo, cuánto ganó de felicidad, vamos a checarle, vamos a ponerle, aquí, y vamos a ver lo que son, los, status de Ruliu, vamos a ver, cuánto tiene, 119, si, subió, vamos a seguir matando, Pokémon, a ver, este, cuando evolucionará, a, a este, Lucario, vamos a ver este, por acá, a ver si lo puedo, este, Starboring, 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 Star ya te hubiera gastado bastante bastante energía pero pues aquí vamos a curarlo y sin ningún problema sin ningún problema vamos aquí y pues aquí ya está y ya lo curé vamos a meterle a otro pokemon vamos a ver por acá si nos encontramos este himno se ve poderoso himno cambiamos de pokemon como siempre lanthorn una vez que está lanthorn vamos a darle descarga y pues ya está subiendo ahí otra vez de nivel y vamos a ver cuánto subió vamos a checarlo y pues ya subió más pero ahorita vamos a ver este voy a cortar un poco el vídeo para que no se les haga cansado así es que voy a a levearlo hasta que ya casi vaya a evolucionar que sería de 220 para arriba ahí hay unos wampet creo que lo voy a pegar y pues ahorita regreso por acá pues bueno aquí estamos viendo cómo este riu lo está evolucionando después de bastantes este pateadas de trasero a los pokemon y pues ya tiene los 220 que les decía de amistad y automáticamente ahí estamos viendo cómo se va a hacer un poco de cómo cómo evolucionando ahorita vamos a darle el clic aquí vamos a ver cuánto tiene de felicidad 224 se pasó por tantito y pues ahí estamos viendo que evoluciona por felicidad de la misma manera los ibis tendrían que serlo pero pues ya dependiendo de si sea de día o de noche evolucionará a uno o a otro pokemon ya sea umbron o espion como ya les había dicho y pues bueno prácticamente eso es todo salvo que en un rato a lo mejor este voy a hacer este una una prueba a ver que evoluciona primero si este alguna de las evoluciones por amistad o una roca o una roca o por una roca es decir este vamos a ir a un lugar donde este no sé este la piedra de hielo y voy a tener a un pokemon maybe este con felicidad para que evolucione les voy a dar un caramelo un caramelo raro y pues vamos a ver que evoluciona primero no digo porque hay las dos opciones aunque evolucione a uno que esté por la roca o roca por ejemplo este glation o alguna de las evoluciones por amistad digo esa es una prueba y que quiero hacer y pues bueno eso sería todo por el momento ahí les dejo lo demás en pues digamos que lo que es este el final del vídeo y pues nos vemos hasta la próxima yo fui Darweb suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye y pues aquí tenemos la este piedra que es la piedra musgo ahí tenemos también a Libby que acabo de sacar este la cancelé la evolución que iba a evolucionar un espion leí ahorita le puse un caramelo raro está subiendo de nivel y vamos a ver que que sale si un lefion o un este espion porque también aquí está anocheciendo a lo mejor igual y ombrium y pues vamos a ver a ver que da y pues entonces lo que nos dio va a ser un 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 fanfarrias por favor vamos fanfarrias lo que nos dio fue un lefion y pues bueno este esto yo creo que va a ser en el mismo caso en cuanto a glaceon bueno eso es todo ahí nos vemos hasta la próxima bye y bueno si te gustó este vídeo dale like suscríbete y compártelo y a 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